Nací en San Pedro de Macorís Todos tenemos un apodo La infancia nuestra se desarrolló entre San Carlos y La Nueva Entro a cantar en la Escola Cantorum del Convento Y a los muchachos se les ocurrió entonces dar serenada El Canal 7 andaba buscando jóvenes que cantaran Se va a integrar a ese programa que constituía los domingos Una especie de toque de queda al mediodía en Santo Domingo Cuando yo regresé de la hora del Moro Que yo me acuerdo que eran como las 3 y media de la tarde por ahí Me estaba esperando todo el barrio Yo nunca tuve el canto como primera misión Llegamos al 68 y se presenta el primer festival de la canción popular dominicana Y ahí tuve el privilegio de cantar la canción Por Amor Desde la primera noche ya se sabía que esa era la canción La forma de morir sería que no sufriera Ojalá que sea un fuetazo al corazón y se acabó Bueno mi nombre completo es Erasmo Alfonso Cáfaro Durán Nací en San Pedro de Maconís en el año 1939 Nacimos los 3 primeros allá Soy el segundo de mis hermanos Somos 5 hermanos, fuimos 6, uno murió muy temprano ¿Quién puso Nini a Nini? No, 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 no sé Todos tenemos un apodo Mira mis hermanos son muy peculiares Nosotros somos Chichí, Nini, Ningo, Necho, Pacho El mayor que es Chichí se llama Jorge Joaquín Yo Erasmo Alfonso soy Nini El otro José Eugenio se llama Ningo El otro Nelson Rafael se llama Necho Y el último, Bienvenido de Jesús, se llama Pacho Y tú me preguntas ¿Y esos apodos, quién se los puso nosotros mismos? Y mi padre se llamó Alfonso Nicolás Cáfaro Señor Y mi madre Lourdes Violeta Durán Ponce de León Mi mamá que hacer es doméstico siempre Nunca trabajó Mi padre sí Mi padre fue lo que es hoy día Un licenciado en finanzas Pero en la época de él no Eran los peritos contadores Siempre fue, como dijo mi hermano, muy presumido Toda la vida Nini le ha gustado planchar Planchaba su ropa porque vamos a decirlo así Teníamos poca ropa en ese entonces Y cada quien lavaba y planchaba su ropa Nini planchaba las camisas y los pantalones Todos los días para ir a la escuela Que él iba a la escuela Y yo esperaba que él llegara Para usar los mismos zapatos Porque nada más teníamos un par de zapatos para los dos Yo salí de San Pedro a los dos años Y vivimos en diferentes barrios de la capital Mira, la infancia nuestra se desarrolló Entre San Carlos y La Nueva Gascue Ahí Llegamos cerca de Radio Televisión Dominicana Lo que mi memoria me señala Cerca donde está hoy la voz dominicana Inclusive donde está el Radio Teatro Al aire Libre Que ya no existe Ahí había una casa que nosotros vivimos En un tiempecito Una mesa de barato para hacer eso El Radio Teatro Al aire Libre Y de ahí pasamos a vivir a San Carlos En la calle José Eugenio Perdomo Nino y yo peleamos Eso fue en el parque San Carlos Y yo sin querer les rompí la clavícula El hermanito mío, Ningo Me entró a la conga Y si es uno más joven que yo Me dio casi una paliza Eso siempre lo recuerdo con mucho pesar De ahí pasamos entonces a la A la José Pa Perdomo Oye bien, de Eugenio Perdomo a la José Pa Perdomo En Gascue Ya yo debo tener ahí Diez años, algo así Por ahí De ahí salimos para la José Gabriel García Casi esquina Hostos Y de ahí salimos también para otra más La misma José Gabriel García Pero ya próximo a la Cambronal Y después nos mudamos a la Belén 34 Y ahí pasé yo toda mi juventud ¿Tuvimos varios colegios? Variada, entre colegio y escuela pública Recuerdo mis primeros años Una escuelita Mi escuelita se llamaba, creo, así mismo En San Carlos De San Carlos pasamos Colegio Luis Muñoz Rivera Del colegio Luis Muñoz Rivera Entonces pasé ya a escuela pública Después de ahí pasamos a La Milagrosa Al colegio La Milagrosa Ese fue el primer colegio De San Carlos Yo me acuerdo que éramos semi-internos Y papá era cuando nos iba a buscar Para subirnos a San Carlos Y entonces ya de ahí sí Pasamos a la Luis José Manuel Pellarano Ahí en la Sobispo Noel Casiquina Le es el Carmen De ahí ya comencé a hacer la normal En el liceo Juan Pablo Duarte Que se llama normal Trujillo Y entonces mi graduación de bachillerato Otra vez volví al colegio La Milagrosa Tuvimos muy poco tiempo en la Salle Entre la universidad La UAS Primero entré a estudiar ingeniería En el preparatorio Sí, lo que se llama el preparatorio Que tú tenías que pasar a eso Para pasar entonces ya a la carrera Entonces de ahí Tuve unos pequeños inconvenientes Y ahí bueno Me fui entonces a la unidad de finanzas Y ahí terminé en el año 67 Me gradué El que cantaba en mi casa era mi hermano mayor Siempre hemos sido muy unidos Mi padre es hijo de italiano Mi madre cantaba también Me imagino que por ahí Por esa sangre Se ha proyectado eso Mi papá era una persona muy conservadora Los domingos En la voz de Dominicana Como se llamaba antes Tenía un programa de ópera Todos los domingos De una a tres de la tarde Prácticamente Nos obligaba Sobre todo a Niní a mí Y era Había que oír esa ópera Después de eso Fue que ingresamos al coro del convento Niní se forma Artísticamente hablando En el canto En una experiencia Un proyecto Muy importante Que fue cuna De otros artistas Cuando yo me nudo A la José Germán García Siendo un niño Entro a cantar En la escuela Cantoron del convento Formaron parte De ese proyecto De música sacra De canto gregoriano Nuclearo por El padre Rafael Bello Peguero Ahí tuvimos Una buena cultura musical De ahí salió Niní cantando Maleconcito que yo te estoy diciendo Ahí se paraban Una serie de jóvenes A cantar Un día salimos A cantar Mi hermano y yo A cantar Los granadas Que yo cantaba Y yo Yo cantan Se lo dijeron Al padre Bello Y desde que yo tenía Once o doce años Entramos a la escuela Cantoron Como tiple ¿Qué tiple? Tiple es La voz de soprano Niño Como el coro no tenía Voz femenina Se aprovechó Esas voces De esos niños Que éramos Mi hermano mayor Yo y mi otro hermano Ningo Más Víctor Zorrilla Y Víctor Ventura También Murió Un poco Fuimos El quinteto De niños Que cantábamos Como soprano El padre Bello Siempre vio a Nini Que tenía una voz Muy, muy peculiar Y lo usaba mucho De solistas En ese entonces Tenía once o doce años Y Nini Tiene una voz Muy, muy, muy bonita Y fue Engrosando su voz Hasta llegar A un magnífico tenor Y estuvimos ahí Cantando Por el paso De quince años Y a los muchos Se le ocurrió Entonces Dar serenatas Nosotros salíamos A dar serenatas Esa es otra parte Importante Teníamos un amigo Fernando Fernández Que tocaba muy bien El bandone Y era pianista Y los amigos De nosotros Nos buscaban A Nini Y a mí Para dar serenata Yo le hacía el dúo A Nini Y Nini cantaba La primera voz Y yo la segunda voz Y en eso Pasaron varios años Nosotros Pero era por amor Era por amor al arte No era por En sentido pecunario Pero Fueron muchas La serenata Con nosotros Mi mamá Se despertaba Y la veía junto Conmigo La serenata La canción Sí De solamente una vez De hecho Esa la canción De nosotros Solamente una vez Amé la vida Solamente una vez Y nada más Hasta que un día El año 1959 Había una gran canción Que se llamaba Amor y delirio Que la cantaba Muchos la cantaba Arite de Hinchaz Pero Héctor Pardo Que era un salvadoreño Creo que era Era el compositor Y era el que la tenía Pegada en el país No sé qué voy a hacer Con este amor Que es mi delirio No sé qué voy a hacer Si tú no vienes Conmigo